Hoy nos damos cita aquí en la playa con muchos amigos, Elena hoy creo que también nos va a decir unas palabras, ella es una gran amante de los animales, ama a todo el mundo, es una persona con un gran corazón y por eso estamos hoy aquí, así nos reunimos con todo el cariño y nuestro apoyo y toda la energía, que sé que la ha pasado muy mal Elena, pero bueno, mira, fíjate que noche más espléndida. Sí, verdad, verdad, normalmente estoy esperando bastante amigos, pero que es una locura y la noche más bella, nunca he visto esto, invasión de los extraterrestres, es que muchísimo coche de mi casa para acá, tardados 15 minutos, imagínate, pero es igual, los amigos más importantes están aquí y la cantidad no es calidad y estoy aquí me despediendo de mis mejores amigos, que era Bel y Nara, son dos peludos, muy guay, mis compañeros, amigos y todo más. Bueno, pues aquí estamos, para dar esta despedida, pero que siempre va a estar en tu corazón, y en el recuerdo de todos esos amigos. Hombre, sí, es verdad, y también quiero presentar mi nuevo hijo, ¿dónde está? Claro, ¿dónde está? Que venga. Que venga aquí también, ahí está, mira, mira. Aquí tenemos esta preciosidad. Ahora tenemos a Tony Montana, ¿sabes? Dos cafés. Sí, Marcela me ha regalado este perro, y gracias a él he encontrado la fuerza de seguir adelante, así de claro. Sí, y muchas gracias por estar todos aquí conmigo esta noche, en este momento maravilloso que de verdad me remueve el corazón. Gracias. 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 Bueno, yo mezclo la ceniza de Black y de Belly, de Nara y de Belly, porque han muerto uno cuatro días después del otro, ¿sabes? Y voy a jugar en el mar como un símbolo, ¿no? Simbólico. Y después vamos a soltar todos nosotros los balones, que es un símbolo de libertad espiritual, algo así. Mira, de verdad, aquí a mi lado tengo uno de los mejores paelleros, no sé cómo se llama aquí en tu planeta. Paelleros, ¿cómo? Sí, sí, paelleros, sí, sí, está bien, está bien. Ya ves que no hablan de la palabra equivocada. Está bien, está bien, no, pero la piste bien, claro. Sí, los mejores paelleros de Marbella, no es de España, vamos a Zaya, y de verdad a vosotros me quedáis encantados. Es una amiga mía, Marcela, y he hecho varios eventos para ellos y todos están súper encantados y creo que es la primera vez que voy a probar la paella de Paco, pero pongo fe que es de verdad la mejor. Bueno, con lo que se hace con el corazón. Sí, la verdad que sí, exactamente, sí, sobre todo, todo lo que se hace con amor, todo sale bien. ¿Qué te voy a decir? La paella es una comida especial nuestra, ¿no?, de España. La verdad que todo el mundo sabe hacer paellas, no hay un español que no sepa, lo que pasa es que cada uno le da un toque, le da un punto. A lo mejor tú con tu mismo ingrediente y yo con los mismos, a ti te sale un puntito mejor y a mí, quiero decir que nunca sale la misma. La paella me gustaría, bueno, cuando la prueben me dicen ustedes lo que es. ¿Cuál es la paella que lleva esta paella? Pues yo para mí, la paella está todo, bueno, en portugués el tempero, lo que dice el ingrediente, lo que se le eche, la paella esa, ese es el secreto de la paella, el ingrediente sí que se le eche. Vale, pero porque una es de una manera y otra otra. Sí, una es de pollo, de frango en portugués y otra de marisco. Bueno, pues la verdad que... Para todos los museos. Sí, claro, claro. Pues muchas gracias y felicidades por sus paellas. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. 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 Los momentos más... No voy a decir la palabra. Jajaja. 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 Sabe de mi vida. Entonces... ¿Qué ha sido con Elena? Pues... Vamos a ver. No es momento. Es que yo no me podía imaginar lo que un animal pudiera hacer al lado de una persona y esa persona igualmente hacer ese animal con el dueño. Es decir, ha sido un complemento, es decir, entre lo que son los animales y las personas que ha habido un momento que es que esto ha sido pues verdaderamente como el que pierde un ser humano súper querido y se vive y se ama de la misma manera y como un hijo totalmente. Yo no conocía ese extremo, ¿vale? Sí lo he conocido por circunstancias de mis padres, etcétera, que siempre han tenido que tener pues un animal porque están solos, etcétera. Pero yo no sabía hasta qué punto, eh, pudiera en un momento dado a una persona subirla o bajarla el tener un animal de compañía. Es que Elena es todo corazón. Habrá una persona con más corazón que Elena. Pues ya está. Es decir... Tú eres amigo, que ahora ahí también te has dicho primeramente como persona, como amigo. Claro, pero claro, me pilla ahí en el sentido de decirme que... Y yo es verdaderamente lo que he visto de primera mano, ¿no? Es decir, he visto una persona súper alegre con sus animales y de pronto con lo que ha pasado, pasar de cien a cero, ¿eh? Y gracias a Dios se le ha dado el reposo justo para... Ella se sientaría a mano, lo ha dicho ella, dice, estoy triste, estoy triste, pero me siento bien, estoy contenta, ¿no? Porque ha hecho algo... Ella lo necesitaba, ¿no entiendes? Lo mismo que necesitaba, vámonos, vámonos. Y pues ya está, pues esto igualmente, también igualmente lo necesitaba. Ya está, no puedo decir eso. Ha evolucionado mucho, ¿verdad? Y yo creo que hoy día nacen menos niños y tenemos más mascotas a las cuales se quieren como hijos. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Eso es, ¿me entiendes? Y es lo que he visto y es lo que he visto todo este mes. Y es un abogado, incluso habrás hecho cosas de testamento y todo, que a lo mejor diga que dejan la herencia, lo hemos visto en muchas ocasiones, que han dejado la herencia a sus animales, a sus mascotas, a sus perritos, a sus gatitos. Yo verdaderamente no he visto mucho de eso, no he visto, pero veo que es igual, que puede ocurrir perfectamente, vamos. Bueno, Elena, di algo, ¿vale? Bueno, yo pienso sinceramente. Pues yo a Elena, pues la quiero muchísimo, ¿vale? Y es una persona de un corazón inmenso y a mí me va a tener siempre como abajo, arriba, abajo, arriba, al centro, para adentro. Pero claro, me comentáis del tema de animales y verdaderamente, pues claro, cada, ¿sabes? Yo pienso para los religiosos, que hablo mucho de Dios y no sé lo que, que el respeto es vida y vida es todo que es hecho por el hombre ahí de arriba, ¿sabes? Nosotros tenemos que respetar, quer dizer, es mi, un peludo que vive conmigo, dorme conmigo, está conmigo después de mis aftas y todo esto. Yo, es mi familia, yo no veo ninguna diferencia entre él y un humano. Yo veo simplemente vida y vida se tiene que respetar de todas las formas. Me gustaría mucho que la gente aprendiese esto, respetar la vida, respetar a sus amigos. Igual, si habla, si no habla, si tem pelo, si no tem pelo, si es careca o no, ¿sabes? Esa es mi filosofía, la verdad. O no hay corazón bueno, punto.